Allá por el horizonte, en un estadio cerrado, juegan los seleccionados en las sierras y los montes. De un lado el rinoceronte, un mono y un avestruo, un perro, un pato, un ñandú y los cinco delanteros, un lagarto, un burro, un tero, un caballo y un tandú. El otro bando la urraca, un elefante y un ciervo, de jalba es un gato, un cuervo y de centro jala vaca. Las cinco piezas que atacan son un gallo, una pantera, una tortuga guatera y un loro que es como flecha. Y allá en la punta derecha han puesto una chancho vera. Señoras, señores, en el relato del partido de esta tarde con ustedes el fiero Banti. Comienza el partido, mueve la pelota el gallo que es un huevo de abertú. Este la pasa el tatú pero intercente el caballo. Con la rapidez del rayo este la tira un costado. Como está bien colocado está gritando el lagarto. ¡Aranse porque lo parto! Pero tira de viado. Toma el perro, da la chancha. Este le hace un pase a ciervo. Pero se interpone el cuervo que huele rada en la cancha. Se produce una avalancha y todo el mundo se alborota. La culpa es esa gavieta que gritó del tabú. ¡Que no saquen el tatú! Claro, si no agarra una pelota. Viene el centro alto y ceñido. Toma de volevo el perro. Pero tiene miedo al fierro. Y se pasan los ladridos. El juego está suspendido. Esta que explota la hinchada. El burro flor de patada. Le dio en la panza al caballo. Quiso cacarear el gavio. Pero el juez no cobró nada. Cuando arremetía el pato. Detiene la carga el loro. Pa' cobrarle faula al toro. En la persona del gato. Suena de nuevo el silbato. Y en el huevo de avechú. Salta el perro y el ñandú. Y el mono con una piola. Lo tiene atrado de la cola. Por si entra al juego el tatú. Domina el juego la chancha. Que tira abajo y rasante. Pero atento el elefante. Saca al medio la cancha. La tortuga hace la plancha. Entonces toma la vaca. Esta drible hace amaca. Le hace un pase a la pantera. Esta tira el primero. Pero ataja bien la hurraca. Se arma el lío un poco rato. Entre el caballo y la chancha. Porque te atrae la engancha. Ella le dijo animal. El mono gritó penal. Y el juez lo echó de la cancha. Se ha entrompado el elefante. Y se ha vuelto pura ruga. Por causa de la tortuga. Que no va para adelante. Hay un chaca vigilante. Que nervioso se pasea. Después se armó otra pelea. Porque un grillo del vestuario. Dijo que no es partidario. De táctica europea. Ya se juega en el descuento. El score es cero a cero. Toma el huevo al terotero. Que remete como bien. En ese mismo momento. Se produce un caso extraño. La hurraca sufre un engaño. El perro se ha puesto malo. La culpa es el pica palo. Que le comió el travesaño. ¡Que lo echen al pica palo! En eso grita la chancha. Desde un extremo derecho. Que si no le dan a frecho. Se retira de la cancha. Vuelve otra vez la avalancha. Entra un león enfurecido. Queda el estadio vacío. Cada bicho pasa ojero. El score es cero a cero. Y así terminó el partido.